Con un avance significativo en las obras de la biblioteca con un 65% y la construcción de talleres y laboratorios, se presentó esta mañana el séptimo informe anual de actividades 2011-2012 de la Universidad Politécnica de Guanajuato, Plantel Cortazar, por el rector Alejandro Carretero Carretero, donde estas obras han mejorado la calidad en infraestructura de la institución. Con todas estas acciones se tiene una inversión cercana a los 28 millones de pesos, donde se pretende que las obras con mayor avance como la cafetería y biblioteca concluyan a finales del 2012. Está en proceso el primer laboratorio pesado 2, que es como se denomina el edificio. Este tiene casi 3.000 metros cuadrados y va a estar terminado en dos semanas. El año que entra vamos a iniciar a construir la alberca semialímpica con un chapoteadero en un espacio junto a la cafetería y eso nos permitirá concluir la infraestructura deportiva de la universidad. Hoy se está construyendo también la tercer cancha de usos múltiples, que tendrá además el básquet y vólibol que tienen las demás, va a tener pintada también una cancha de tenis. Entonces estamos incorporando un deporte más y hace cosa de un mes tal vez terminamos la cancha de vólibol de playa. Cabe destacar que la Universidad Politécnica de Guanajuato cuenta con recursos de la Secretaría de Educación Pública de poco más de 28 millones de pesos, una aportación de 30 millones del estado de Guanajuato. Con esto se tiene un total de ingresos de poco más de 63 millones de pesos anualmente. Carretero Carretero anunció la creación de un centro acuático y gimnasio con una inversión de 5 millones de pesos que ayudará al desarrollo de los alumnos. Actualmente la UPG cuenta con una matrícula de 2.025 alumnos y ha logrado una retención del 94% de esta. Bueno, faltarían dos unidades de docencia 2 como este edificio que tenemos a un lado. El primero se construirá en 2014 y el otro en 2016. Y faltarían dos laboratorios más como el que hoy están por concluir y eso se haría en el 2016 y en el 2018 estaría concluida la infraestructura completa de la Universidad. Cada uno de estos edificios debe costar unos 24 millones de pesos. Eso significa que faltan dos de uno y dos de otro, cuatro, por lo menos 100 millones de pesos para concluir la infraestructura. De la matrícula actual, el 31% de los alumnos cuentan con beca, lo que permite a los jóvenes seguir con sus estudios. Además que la Universidad Politécnica cuenta con una vinculación en 612 empresas para que los egresados tengan una oportunidad laboral, por lo que un 50% del alumnado obtiene trabajo y de estos un 80% trabaja en su área de especialidad. Para poder fomentar una educación de calidad, es necesario encontrar con maestros preparados, por lo que se cuenta con 214 colaboradores en la institución. De esta manera, la Universidad Politécnica cumple con dar y mejorar cada día en la educación superior. Hoy nosotros podríamos recibir no menos de 600 alumnos más en un turno vespertino que no tenemos porque no hay el presupuesto para ese tipo de operación. Yo asumo que en el presupuesto que hoy se está negociando en el Congreso del Estado vamos a tener aportaciones adicionales al presupuesto para cumplir una meta que es muy ambiciosa. Es tan ambiciosa que prácticamente duplica la meta del anterior gobierno. Seguramente para el inicio del ciclo escolar siguiente, septiembre de 2013, tendríamos entonces la posibilidad de atender 3.000 alumnos. Con imágenes de Beatriz Mancera para Vianoticias, Blanca Mireles.